hola qué tal vamos a ver en este vídeo cómo conectar una bomba de medio caballo que consume aproximadamente 370 373 watts de potencia y que en este tipo de aparatos eléctricos se puede hasta triplicar en la corriente de arranque y este vídeo lo hago a petición de nuestro amigo rodolfo flores y muchos muchos amigos más que me han preguntado que si se puede instalar conectar una bomba de este tipo con interruptores sencillos o de escalera o de tres vías como estos que estoy mostrando y mi respuesta es que siempre que podamos hay que tratar de instalarla con un termo magnético adecuado a la capacidad de la potencia que va a consumir para proteger en dicha bomba dicha moto bomba con su pequeño centro de carga eso es lo ideal es lo recomendable pero nuestro amigo rodolfo flores dice que hace mucho tiempo él tiene instalada no me dijo la capacidad de su bomba pero quiero pensar que es una pequeña bomba de tal vez de un cuarto o de medio caballo pero él tiene instalada una bomba con un interruptor sencillo y también me dice que tiene un cable muy delgado tampoco me dice que calibre es el cable que tiene y que nunca ha tenido problema alguno y puede que tenga razón porque este tipo de aparatos estas bombas se pueden instalar aunque no no es lo ideal se pueden instalar controlar con interruptores puesto que estos interruptores están diseñados para soportar 15 amperes hay algunos que soportan 10 depende el fabricante y la marca o el modelo de interruptores pero nunca lo debemos de utilizar a su máximo eficiencia debemos de utilizar un 70 80 por ciento siempre que podamos y aquí en este vídeo tratando de ayudar a nuestro amigo rodolfo flores él me ha dicho que si podemos hacer la instalación con un con dos interruptores de escalera y es lo mismo que si conectáramos una lámpara un foco o cualquier otro aparato es lo mismo simplemente cambia el consumo en potencia y también quiero contestar una pregunta de otro amigo fidel gonzález de chiapas donde me dice que si todas las bombas que si todas las bombas tienen un 3 o 3.5 que si aumenta tres veces o 3.5 en el arranque y no necesariamente es así porque depende la potencia es como va a ser la capacidad el consumo ahora bien también nuestro amigo jacinto zarate nos dice que si se cruzan los cables en esta conexión con el método de puentes que si se cruzan los cables que sucede y pues realmente no sucede nada sigue funcionando igual y ahorita voy a hacer el cambio de cables donde aquí tenemos los puentes en color amarillo tenemos nuestra fase con una alimentación con 127 volts y aquí tenemos nuestro retorno hacia el contacto donde tenemos conectada nuestra motobomba de medio caballo y el neutro lo tenemos directamente desde la alimentación así es como estoy haciendo esta demostración para que observen que si se puede hacer con calibre 14 y controlarla con dos interruptores y si le agregamos antes de los dos interruptores ese pequeño centro de carga con una protección mucho mejor vamos a accionarla con este interruptor esto es simplemente para el ejemplo no le va a pasar nada a la bomba si no está conectada con su línea de agua por las por los futuros comentarios que se me vaya a quemar o algo parecido puesto que es algo leve simplemente para la demostración así es como la estamos controlando desde dos diferentes puntos ahora vamos a para contestarle a nuestro amigo jacinto zarate vamos a cambiar los dos puentes los vamos a cambiar de posición para que observen ya lo hemos hecho en otros vídeos y lo hemos repetido varias veces que funciona de igual manera vamos a colocar ahora aquí en este lugar este puente simplemente para que nuestro amigo vea que si quedan cruzados los cables funciona igual aquí ya hemos terminado de hacer esta conexión vamos a volver a accionar nuestros interruptores estas son instalaciones eléctricas muy fáciles de hacer que no tienen mucha complicación este es el método seguro el método de cortocircuito también se puede hacer pero se dificulta aún más para personas que hacen sus propios trabajos como nuestros amigos que nos hacen estas preguntas básicas es por eso que este método es el recomendable espero y este nuevo vídeo también le sea de utilidad los saluda antonio gonzález y y y y y y